Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo. Muchas gracias. Bueno, de los múltiples fantasmas que se cuentan la historia de las naciones, cuando estamos los referidos a revoluciones, guerras, represiones. Hoy el gobierno de la ley nos enfrenta con el más insidioso, lento e irreversible fantasma que es la disolución nacional. Es un argumento retórico, apto para captar la atención y mejorar el rating. Ojalá fuera así. Hoy es toque de clarín para los sectores nacionalistas más arcaicos y autoritarias. Ya pasó esa época. Ya vemos que las civilizaciones son mortales. Poco queda de los varios milenios de cultura antigua. Las naciones se encienden y se apagan. Los regímenes, los modelos, que en nuestro momento se llamaban estilos de desarrollo, también nacen, crecen y mueren. La democracia es sólo la mejor y más deseable imperfección frente al autoritarismo, la creptocracia o la dictadura. Estos ejemplos muestran que aquello que tomamos como sólido y permanente, ya se trata de una civilización, una nación o un régimen político, es, en el mejor de los casos, fruto de una epopeya. Pero también puede surgir de la casualidad. No hay situaciones inmutables. A escala humana, sólo los principios atraviesan el tiempo. Sólo la inteligencia sirve para comprender y, con suerte, actuar. Es que las razones y las pasiones son la marca de las épocas. De esto se trata. Creemos que la Argentina se enfrenta ahora con tres crisis. Crisis de civilización, crisis de nación, crisis de régimen. La democracia grita por contenido y llama a la política. A nivel mundial nos encontramos frente a una crisis de civilización. Las sociedades que duraron ayer, las que mejor duran hoy, es decir, esos países que llamamos desarrollados, tuvieron siempre un funcionamiento más o menos laxo, más o menos estricto, pero siempre operativo, en torno de cierto ordenamiento básico. Este ordenamiento establece, desde el punto de vista de los valores, la primacía de la ética. Es decir, cómo vivir. Después la moral. ¿Qué debo hacer? En tercer lugar, la política, entendida como ejercicio del poder. Y por último, la esfera de la economía con eje en la acumulación de ganancias. Es interesante observar que cada uno de estos órdenes no reconoce límites internos. Así, para que exista bien civilizado, el orden superior pone límites al inferior e impide, por ejemplo, que el aumento del poder se base en la violación generalizada de los derechos humanos. o que la acumulación económica utilice el tráfico de drogas en gran escala, la explotación de los trabajadores o la depredación del medio ambiente. La faz negativa de la globalización del dominante invierte la jerarquía de los valores. La moda neoliberal predica un orden económico sin límites internos, a la vez que impone al mercado como horizonte de la ética, la moral y la política. Es decir, el mercado sería el horizonte de la ética, la moral y la política. La corrupción no es más que la implantación de una norma económica obtener ganancias en el orden político. En este momento se corre el riesgo de fundar una sociedad en la que la ética, la moral y la política respondan a criterios de rentabilidad. En este contexto de poco valen los progresos tecnológicos y sus frutos redundan en la creación y mantenimiento de una superélite mundial y no en una mejoría del nivel de vida de la mayoría de la población. Ahora hablamos de la crisis de la nación. Aquí, las consecuencias del neoliberalismo son la degradación del Estado y la subordinación de los gobiernos frente a los deseos reales o imaginarios de la potencia hegemónica. Hoy, para que sobreviva la nación queremos rescatar fragmentos de soberanía y sobre todo reconstruir y redimir lo nacional a través de lo regional con una política de integración en el Mercosur y a partir de él en Sudamérica. Los emprendimientos conjuntos del tipo de la vieja comunidad europea del jarbón y del acero podrían ser el instrumento de un renacimiento de la soberanía regional compartida. La alternativa es la disolución en una globalización dominada por la especulación financiera que no significa ser, entre comillas, Estados Unidos sino no ser nada sería la argentina como no man's land manejada por la especulación el bandidaje y cuando sea necesaria la represión. en el plano de la identidad nacional se nos presenta la opción de ser latinoamericanos o latinos del primer mundo es decir de generar en Sudamérica una integración entre iguales o entrar como extranjeros de cuarta categoría en el imperio americano acaso por primera vez en nuestra historia no existe un proyecto de país ahora se trata de durar y de zafar ante la ausencia de una cierta idea de la Argentina que dominan los distintos individuales de sobrevivencia y de terror a la exclusión económica y social la tercera crisis es la del régimen político falla la articulación entre civilización nación y política repito civilización nación y política el neoliberalismo transforma la política en una cuestión de gerencia solo se trata de administrar mejor lo mismo este es el punto de quiebre nos encontramos entre la profundización del régimen neoliberal o abrir un camino político reformista el problema es político y una política económica ante todo favorece o perjudica a grupos sociales específicos con el modelo neoliberal el sector hegemónico es el financiero y las mayores empresas extranjeras y nacionales manejan la política económica y concentran riqueza en su favor frente a él llamamos modelo reformista al que distribuye mejor la riqueza y el ingreso industrializa y practica una política nacional independiente significa significa un cambio de rumbo con rechazo total de la contrarrevolución neoliberal hoy la cuestión decisiva es qué política va a regir la economía no es cierto que las respuestas a las urgencias habiliten el campo para construir después una sociedad mejor los pasos más inmediatos en las soluciones de emergencias que se adoptan por ejemplo los ajustes marcan un determinado recorrido una de las sensaciones predominantes en la Argentina de principios de los años 2000 era de fin del régimen se ve que la política la economía y la sociedad funcionan mal y además se cree que esta no va para más se agudiza en la exclusión social de los más pobres y la descomposición de la clase dirigente la sociedad no tiene pies ni cabeza frente a esa realidad la clase dirigente argentina solo se le ocurre proponer más de lo mismo en otras palabras profundizar el modelo neoliberal no salir de él se trata y se lo presenta como inocable e irreversible casi como si fuera un hecho de la naturaleza lástima para sus sucededores que no sea más que un modelo económico y como tal perecederos pero vencieron en diez minutos seguimos pasado mañana si el coronel no tiene quien le escriba el presidente sí ahora en el laberinto Erick Alcaño Padre trae apuntes para nuestro futuro el abuso el abuso el abuso y a no Gracias.